Dice así la palabra del Señor en números 6, 24, 25 y 26 Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Señor en esta preciosa tarde estamos delante de tu presencia aquí en la iglesia bíblica de Guatemala Primero para darte gracias por la salvación de nuestras almas Gracias por tu gracia salvadora operada en nosotros a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz Gracias Señor por esta bendición que tú viste al pueblo de Israel en número 6 Una bendición sacerdotal que hoy nosotros como iglesia gentil podemos hacer nuestra Esa bendición en el nombre de Jesús Háblanos a través de tu palabra hoy y que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones de paz En este momento amén y amén Nosotros no somos responsables por la cara que tenemos Pero somos responsables por la cara que ponemos Nosotros no somos responsables por la cara que tenemos Pero somos responsables por la cara que ponemos Dice un dicho que tú no eres responsable por la cara que tienes hasta los 30 años de edad Pero de los 30 años para arriba eres totalmente responsable por la cara que tienes Porque cuando no has llegado a los 30 tienes un rostro tranquilo, en paz, todo depende de tus papás Estás estudiando, estás con sueños, con ilusiones y eso hace que tu rostro sea diferente Pero cuando llegas a los 30 y te casas y tienes hijos y tienes compromisos económicos Y tienes el empleo que te votó, que te despidió y tienes la empresa que no funciona, etc Entonces tu rostro empieza a cambiar, pero tu rostro no debería de cambiar Pero lo cambias tú a propósito, pero muchas veces sin darte cuenta En la Biblia hay un concepto que tiene que ver con el hecho que Dios desea hacer brillar su rostro Sobre nosotros, cuando nosotros tenemos comunión con Dios hasta el rostro nos cambia Y esa es la bendición de número 6, 24, 25 donde dice Jehová te bendiga y te guarda Y luego el 25 dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y yo me ponía a pensar como es posible que Jehová hace resplandecer su rostro sobre mí Bueno, cuando Dios hace brillar su rostro sobre ti, a ti te cambia la cara y a mí me cambia la cara Amén Cuando observamos imágenes de cerca, presten atención a esta idea Cuando observamos imágenes de cerca de la luna La luna es fea Pero la mayoría de personas creemos que la luna es bonita Y si yo les pregunto a ustedes Poéticamente, ¿tú crees que la luna es bonita? Claro que es linda la luna Y hay hasta canciones allá en nuestro occidente Luna de Xelajú Porque todos creemos que la luna es bonita Pero cuando acercamos a través del lente de la cámara La luna, nos damos cuenta que la luna es fea Está llena de cráteres, llena de agujeros, montañas Está fea la luna, una imagen cercana de la luna es fea Entonces, ¿por qué decimos que la luna es linda? Porque la luna en sí no tiene iluminación La luna es bonita cuando la vemos Porque refleja la luz del sol Y cuando la luna brilla en su esplendor No está brillando la luna Está reflejando al sol Que hace que la luna brille Y eso convierte a la luna en bonita La luna en sí es fea Pero cuando se deja reflejar por la luz del sol La luna es bonita Tú y yo podemos ser feos Pero cuando nos dejamos reflejar la luz del Señor Nuestro rostro brilla de una manera diferente Amén Pero cuando reflejamos el brillo del resplandor del Señor Nuestro rostro cambia Hay gente que tiene la cara abatida Hay gente que uno ve a esas personas Y los ve con estrés, con ansiedad, con congoja Con desesperación, con depresión, con enfermedades Y uno habla con esas personas Y uno dice pero el rostro de este porque es así Lleno de cráteres Aquí así Mi esposa siempre me dice no hagas así Porque se va a arrugar tu frente Pero la gente a veces está llena de tanta dificultad Que su rostro refleja esa dificultad Pero otros que están en paz con Dios Y caminan por la vida con un rostro tan feliz Si tan solo nos diéramos cuenta Que estando delante de la presencia del Señor Nuestro rostro cambia Les aseguro que jamás nos quitaríamos De la presencia de Dios ¿Has estado tú en alguna situación de aflicción? De conflicto? De no saber cómo resolver tus problemas? ¿Haces tú como la mayoría de cristianos hace? Que dice esto es injusto Yo no sé por qué me está pasando esto Yo no merezco que la vida me trate así O haces tú como algunos cristianos dicen Lo que Dios quiera para mi vida Eso es lo que yo recibo Y esto que estoy viviendo Es la soberanía de Dios sobre mí Así que me voy a gozar Y me voy a alegrar En este momento que estoy atravesando ¿Cuál es tu posición ante la vida? Si tu posición ante la vida Es de renegar por lo que te pasa Nunca disfrutarás de la paz de Dios en tu corazón Pero si tu posición ante la vida Es de agradecer a Dios Y su soberanía Y decirle Señor no entiendo nada Pero aquí estoy delante de ti Porque esto que me está pasando Es bueno, agradable y perfecto Si tu posición es así Entonces tu rostro lo reflejará Tu rostro es el que refleja Cómo estás en tu interior Cuando somos incrédulos Quiere decir que no tenemos fe Y cuando somos incrédulos Nuestro corazón está lleno de duda Y a veces estamos con una Biblia Caminando debajo del brazo Por las calles del pueblo O de la colonia Y decimos es que somos creyentes Y deberíamos de decir Es que somos dudantes Porque dudamos de todo No creemos en nada Mucha gente no cree Está en las bancas de la iglesia Está en las sillas de la iglesia Pero no cree Las palabras de este libro Yo no sé si tu eres creyente O eres dudante Pero si hoy estás con duda En tu corazón En esta predica Yo oro al Señor Para que Él abra tu entendimiento Y para que la fe Venga a tu vida Y tu empieces a creer De verdad en el Evangelio Creer en el Evangelio Es lo que nos dará Esa paz En nuestro corazón Mucha gente Ya en el Evangelio Dice No entiendo lo que pasa No entiendo a Dios Porque Dios siempre me trata así Porque mi cruz es así Porque me tuve que casar Con esta mujer Porque tengo esos hijos Porque, porque, porque Y su rostro es de duda Porque su corazón Está lleno de duda Queridos Tú no tienes que vivir en duda La gente que duda Es como si tú caminaras Sobre una tabla Puesta sobre un lago Y tú no sabes Si esa tabla se va a hundir O te va a soportar Y tú das el siguiente paso En la tabla Pero no sabes Si la tabla se hunde Y la gente que duda Es así Está dando pasos pequeños Pasos tambaleantes Porque no sabe Cómo le va a ir En el siguiente paso Tú debes ser Un guerrero del Señor Y un soldado valiente Y dar pasos firmes En lo que tú Haces para Cristo Y en lo que tú Haces en esta vida Que tus pasos sean firmes Delante de Dios Firmes Con la fe de Jesucristo Amén No puedes permitir Que andes tambaleando ¿Qué dice el Salmo 23.4? Aunque ande En valle De sombra Y de muerte No temeré Mal Alguno Entonces ¿Por qué cuando estás enfermo Estás temeroso? Entonces ¿Por qué cuando estás enfermo Estás con duda? Porque no crees Es que si creyeras Dirías Aunque ande En valle De sombra Y de muerte No temeré Porque tú Estarás conmigo Probablemente Muchos De ustedes Y yo También me incluyo Hemos estado Hemos estado Acostumbrados A vivir Con actitudes Negativas En nuestra vida El pueblo De Israel Cuando estaba En la cautividad En Babilonia Se imaginan Ustedes A ese pueblo Siendo El pueblo Hijo De Dios El pueblo De Dios El pueblo Que Dios Escogió Imaginémonos Esto Imaginemos Que todos Nosotros Los que estamos Aquí en la iglesia Bíblica Somos el pueblo De Israel En aquella época Imaginemos Dios es nuestro Padre Dios nos había Llevado por el Desierto Dios nos había Hecho grandes Maravillas Grandes milagros Habíamos visto El rostro De Dios Leíamos Las porciones Que nos dejaron Nuestros abuelos De como Dios Había hecho Grandes cosas Con su pueblo Y ahora nosotros Esclavos En Babilonia Y los babilonios Nos ponían A hacer bloques A hacer concreto A hacer lodo Para construir No nos pagaban Nos mandaban A traer agua Lejos Para darle agua A los babilonios Y nosotros Como esclavos Imagínense Ustedes En esa esclavitud De los 70 años De Babilonia Y ahí Jeremías Ahí Jeremías 31 16 17 Escribe Al pueblo Inspirado Por el Espíritu Santo Y les dice Así Ha dicho Jehová Y les dice Repriman De sus ojos El llanto Miren lo que Escribe Jeremías Reprime Del llanto Tu voz Y de las lágrimas Tus ojos Porque salario Hay Para tu trabajo Dice Jehová Y volverán De la tierra Del enemigo Esperanza Hay también Para tu porvenir Dice Jehová Y los hijos Volverán A su propia tierra El profeta Jeremías Empieza A darle Palabras De profecía Y de ánimo Al pueblo De Israel Empieza A decirles No teman No se preocupen Ahora son esclavos Ahora no les pagan Pero salario Hay para su trabajo Dios los hará Regresar A la tierra Prometida A la tierra Que creó Para ustedes Y el pueblo De Israel En la cautividad Empezaba A confiar En Dios Y empezaba A creer En esas Palabras De los Profetas Así tenemos Que ser Nosotros Queridos Yo no se Si hoy Tu te sientes Tan aprisionado Y parece Como que Estás viviendo En la esclavitud De tu mente En la esclavitud De tu corazón Es que tus Pensamientos No te dejan Liberarte Pero Dios Te dice Hoy Estimado Amigo Estimado Hermano Que Dios Volverá A traer La paz A tu corazón Que no temas Que no desmayes Porque el está contigo Y el te guiará Por donde quiera Que tu avances En la vida Tienes que creer Y no dudar Porque si tu dudas Eres semejante A la ola Del mar La esperanza Más grande Que tenemos Los hijos De Dios No es en esta tierra No es en un salario No es en una sanidad Física La esperanza Más grande Que tenemos Los hijos De Dios Es en la vida Eterna Con Cristo Jesús Señor Nuestro Esa es la esperanza Más grande Que tenemos No hay otra Esperanza Aquí en la tierra Podemos estar Esperanzados A cualquier cosa Pero por eso Es que a veces Confunden Nuestro corazón Algunas personas Que se paran En púlpitos Como este Y empiezan A predicar Solo sobre La tierra Y ahí Nos confunden Dice el Señor Que te va a bendecir Dice el Señor Que te va a prosperar Que ensanches Tus estacas Que te va a ser Millonario Que te va a ser Acá Que te Y uno sale Y pasan 15 años Y el Señor Ni siquiera me ensanchó A la otra estaca Y entonces Luego le dicen A uno Es que no creíste Momento Aprendan esto Hermanos Les voy a contar Un ejemplo Un día Yo llegué A predicar A una iglesia Y antes Y antes de predicar Me presentó El líder De la iglesia Y me presentó Y me dijo Te vas a México Dice el Señor Que te vas a México Dentro de un año Estarás en México Predicando Las escrituras Yo abrí mi Biblia Y empecé a predicar Al año y medio Llamé yo a ese Señor Querido le dije Estoy en Guatemala Que pasó Me dijo Y como así No te entiendo Es que usted me dijo Hace año y medio Que me iba para México Y me dijo Dice el Señor Que te vas a México Es que no creíste Mano me dijo Momento Le dije Momento Momento Si dice El Señor Crea yo O no crea Se tiene que cumplir Porque el Señor Lo dijo Usted es un falso profeta Le dije El Señor No le habló a usted Verdad Le dije Usted de su corazón Quiso decirme Que le gustaría Que yo estuviera en México Pero cometió el error Le dije Que me dijo Dice el Señor Ahora Comete otro error Le dije Que me dice No te fuiste Porque no creíste Ah Momento Cuando el Señor Dice Hermanos Se cumple El Señor Dijo Que vendría Por segunda vez A la tierra Creas tú O no creas El vendrá No se trata Si crees O no crees No El vendrá Aunque no creas Lo que el Dios Dice Se cumple Si no se cumple El que te está diciendo Eso es falso Los profetas Los profetas Del antiguo testamento Profetizaron al Mesías Que vendría El Mesías Vino Aunque los judíos No creyeron Ni creen Que vino Él ya vino Porque las promesas De Dios No se trata De si tú crees Se cumplen No Las promesas De Dios Son sí Y amén Son fieles Y verdaderas Entonces Lo que estamos viendo Acá En la Biblia Es que Jeremías Está profetizando Y les dice Dice el Señor Que salario Hay para su trabajo Que los volverá Los sacará De Babilonia Y los llevará A la tierra De Israel De nuevo Y la gente Se animaba Y hoy Yo con toda Solvencia espiritual Te digo Dice el Señor Que en el día De tu muerte O en el día Que Él venga En su segunda venida Cualquiera de las dos Cosas Que pase primero Si tú crees En Jesucristo Si has puesto Tu fe En la gracia Salvadora De Dios Dice el Señor Que estarás Con Él Para siempre En la eternidad Esa es la gracia Más maravillosa Que el cristiano Puede experimentar No hay otra Salvación Fuera de Cristo No me salvo Por creer En ningún santo No me salvo Por creer En ninguna imagen Me salvo Por creer En el verdadero Hijo de Dios En Cristo Jesús Tenemos que regir A la iglesia Por la palabra Verdadera Que es lo que rige La iglesia La sola Escritura Amén La máxima autoridad De la iglesia Quien es La escritura Quiero predicar Este mensaje De las cinco Solas Del evangelio Pero hoy solo Te lo estoy dando Una pincelada La máxima autoridad De la iglesia Es Las escrituras No No el papa No Mahoma No Buda No el profeta No el apóstol No el pastor No el diácono No el anciano La sola escritura Si está aquí Es autoridad Es palabra de Dios Si no está aquí Es invento humano Todo lo que Dios dice Está aquí Y si a ti te dicen algo Que no se ampara Con lo que está aquí No es de parte de Dios Tu rostro Tiene que cambiar Cuando crees Las palabras De este libro Pero porque a veces Andamos confundidos En el evangelio Porque creemos a este Creemos a aquel Creemos a aquel Creemos a aquella Y lo que menos hacemos Es leer este libro Aquí está La sola Escritura La sola Autoridad De la iglesia ¿En qué creemos Los cristianos? En lo que dice La Biblia Y la ponemos como El libro que rige Nuestra vida Sola escritura Solo Cristo salva Sola gracia Sola fe Solo Dios de gloria Un día hablaremos De las cinco solas Que son las bases Del cristianismo La primera sola La escritura La segunda Solo Cristo Salva No María No Mahoma No Buda No Mahoma Solo Cristo Amén Cuando tú empiezas A creer El verdadero evangelio Querido Entonces dejas De creer En lo que te dicen Muchas personas Y muchas corrientes Filosóficas De pensamiento Y empiezas A creer en Dios Y tu corazón Se empieza a llenar De paz Porque te das cuenta Que Dios Es el que te llena De paz El alma Y entonces Tu rostro Refleja El brillo De el rostro De Dios Y eres como la luna Que aunque seas El más horrible De los seres humanos Dios te refleja Con su brillo Y tu vida Brilla Y tu vida Es esplendorosa Y tu vida Es maravillosa Y das a conocer El mensaje Verdadero Que solo en Dios Hay salvación Acaso los profetas De la Biblia No profetizaban así Arrepiéntanse Crean en el Evangelio Dejen su pecado El Señor viene El Mesías prometido Se acerca Como profetizan hoy algunos Dios te va a bendecir Dios te va a dar Dios te va a ensanchar Hay una diferencia Entre los profetas De la Biblia Y algunos que hoy Te quieren hablar De su corazón No nos confundamos Iglesia Si yo le oro a Dios Yo le digo Señor Lo que tú quieras Tu soberanía Sobre mí Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y clamaren Y buscaren mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces yo Oiré desde los cielos Y perdonare Sus pecados Y sanare Su tierra Ay Señor Querido Cuando vengas a Dios Ven con humillación Solo tu humillación Es la que agrada a Dios Porque esa es fe Hebreos 11.6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque todo aquel Que se acerca a Dios Tiene que creer Que existe Y que premian A los que sinceramente Le buscan Y que es fe Que es fe Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Que esperamos Vida eterna Redención Salvación A quien no vemos A Jesucristo Pero tenemos certeza Que le veremos Como se parafrasea Hebreos 11.1 Es pues la fe La certeza Que tendremos Redención Vida eterna Que veremos A Jesucristo Al que ahora No vemos Eso es el paráfrasis De Hebreos 11.6 Cuando tu crees Por eso te pregunté Al inicio ¿Eres creyente O eres dudante? Queridos Cuando Jesús Llegó a la casa De Lázaro Marta y María Marta salió A buscarle Y le abrazó Y le dijo Maestro Y lloró Si hubieras estado Aquí mi hermano No hubiera muerto Y Jesús le dijo ¿Crees Que Lázaro Resucitará? Si creo Dijo Marta En la resurrección De los muertos Hablaba de una hora Postrera Y Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Pero queridos Cuando todos Tenemos esa humildad De reconocer Que sin Cristo No somos nada Es cuando Logramos reflejar El rostro De Dios Esto se los dije Hace unos mensajes Se los digo ahora Viene como anillo Al dedo Antes de cantar Esta canción Pero si ni al Presidente De la república Le llegas tú Exigiendo cosas Presidente Y yo declaro Y yo le arrebato Y yo le Ordeno ¿Por qué llegas así Ante Dios? ¿Qué diría el presidente Si tú llegas así? Diría este está loco Sáquelo ¿Qué dice Dios Cuando tú llegas así? Igual Dice pobre Mijo Una simple criatura Finita Humana Queriendo Queriendo ordenarle Al Dios Al Rey de Reyes Al Rey de Reyes Llega con humildad De corazón Querido Y aunque no comprendas Lo que te pasa Arrodíllate En tu casa Y dile yo no Comprendo Pero me humillo Delante de ti ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Rey de Reyes Bendito Tú eres el Señor Y cuando tú te humillas Delante de Dios Ves milagros suceder Ves milagros ¿Crees en el Evangelio? Si tú crees en el Evangelio A partir de hoy Yo te aseguro Que el rostro de Jesús Iluminará el tuyo Y tu rostro será Un rostro de paz Un rostro de alegría Porque caminas Hacia la patria celestial Cuando yo veo El perfil de Whatsapp De mi hermano Manuel Surú Y me encanta Porque dice Camino a la eternidad Eso es lo que tú y yo Estamos haciendo hoy Si tenemos que trabajar En esta tierra Tenemos que ganar Los frijolitos Pero estamos Camino a la eternidad Y cuando tú estás seguro Que estás camino A la eternidad Tu vida cambia Tu vida se alegra En el Dios De tu salvación Cristo es el motivo De nuestra predicación Cristo es el único A quien enunciamos Cristo es el único Camino al Padre Cristo es nuestro salvador Nuestro libertador Nuestro redentor Nuestro rey A quien adoramos A quien exaltamos Cristo 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 Gracias.